Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Yendo trabajando, a dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y suena y suena Y no es el chiquitito No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Yendo trabajando, a dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Amos sinceros que la mejor ¿Vale eres hoy de Dios? Amigo, Argentina Amigos sinceros que los jóvenes No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que a mano esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más Me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Música Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Música Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Música Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Música Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Música Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Música Están sobrando Los motivos Para irme Música Y lo que más Me da coraje Es tu postura Música Parece que estás obligándome A rendirme Música Para al final Decir que yo Tuve la culpa Música Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Música Voy a empezar Para ser igual Que tú Conmigo Música Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Música Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Parece que hacerme llorar Te alimente el ego Oh, 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 oh Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Vieras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí No elegí Conocerte Conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí Amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida Para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Que voy a encontrar Me olvidé de ti Te voy a encontrar Quiero afinar Y seryz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y allá hora de visitar a mi casita Y allá, de mí Y allá, de mí Y allá, de mí Que me espera con ansia No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Que es tu postura Parece que estás obligándome Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje Me alimente de vos Es tu postura Parece Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Es simplemente dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar Te alimenta el ego Es solamente L regular Música Porque Es Llevo Llevo Música Llevo Llevo Música Llevo Llevo Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me deseándote una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto Fue automático este amor, que se convirtió en un grave error La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí nuderte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí nuderte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y me alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial Y me olvidé de ti, que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y me olvidé de ti, que acaso tú me cambiaste la vida para amar Gracias por ver el video. 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 Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí. A partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú. Háblame, háblame de ti. Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí.